preguntas. Bueno, sobre... ¿Querés que arranquemos? Preguntar ahora si cualquier cosa lo vamos viendo durante la clase. Dale. De GitHub. Sí. Resulta que empecé a hacer todo, digamos, los pasos para subir mi repositorio, hacer un nuevo repositorio y venía bien, subió todo, pero cuando quise hacer el link para la página para que sea funcional, después me di cuenta que Visual Studio Coop me decía que hay un videíto, ¿viste? En la página. Entonces, que no tiene que superar GitHub, no te deja subir si supera los 50 megas. Entonces, bueno, nada. Ya lo había... No sé, igual lo subió, pero no no me sacaba, digamos, la página, el link para que la página sea funcional. Entonces, bueno, tuve que modificar el tamaño del video y no sabía cómo eran los siguientes pasos para... Es decir, tengo dudas cuáles son los siguientes pasos cuando vos modificás un... algo en tu... en tu proyecto, cómo son los pasos de GitHub, ¿sí? Una es esa. Y la otra es que el logo, si vos picas en el logo, vuelve al inicio, pero en la página funcional no... no me... me tira un error de GitHub, como que no lo encuentra. Y... no lo entiendo eso. No sé si me expliqué. Con respecto a lo segundo, necesitarías ver el código, que sea la... la A que te lleva al inicio del nuevo, como para ver si hay algún error por la ruta o algo por el estilo. Estoy pensando si lo podés tirar por acá por el chat o... o directamente en el Discord. Sí, ahora, ahora si querés te pongo... Otra pantalla, sí, también. Sí, te puedo pasar el link funcional, no sé, como quieras. Sí. O vos querés ver el... Si no, pasame el link del record, porque lo pudiste subir vos, más allá del videíto, esto que me comentás, el record lo pudiste subir. Sí, 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 lo pude subir. Entonces, ¿te paso el link del report? Sí. Bueno, ahora te lo busco y te lo paso. Vale, genial. Listo, gracias. Bueno, a ver, obviamente que estamos abiertos a cualquier pregunta, pero yo que he pensado hoy era rever un poco lo que estuvimos viendo en la clase del lunes, ¿sí? Que, bueno, empezamos a trabajar ya con un lenguaje de programación y la cosa podría, no sé si complicarse, pero bueno, toma otro color, ¿sí? Entonces, la idea es que vayamos viendo eso. Carlos, decimos. Carlos. Hola, buen día, Nicolás. Buenas. Sí, yo quería hacer una consulta porque tengo clase en la universidad a las ocho y media. Sí. Entonces, te voy a hacer una consulta rapidita. y es que ya yo creé todo lo que es la mayoría parte del proyecto lo creé como tal. Pero cuando lo estoy maquetando en mi servidor, cuando se levanta con Google, con el line server, entonces, me sale perfectamente, pues, hago todo el código CSS, me funciona bien responsive, pero cuando lo subí, que despliegue la página, se me rompió todo. Entonces, no sé si es que usan otra herramienta, no sé qué me recomiendas tú, pero de verdad que el código CSS cuando lo hice, lo subía a 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 sí me lo tomó, pero no de una forma, o sea, se rompe, o sea, se sobreponen las cosas, la sección, y todas esas cosas, y no, no me anda, pues. Mientras que cuando lo estoy maquetando, que lo levanté en el line server, sí, se ve perfectamente, pero ya subido, desplegado, no, no me anda, creo que hacer. Ok, bueno, mira, dado la, dado que es hasta el viernes, la entrega, ¿sí? Yo lo que te recomiendo es que lo subas así como como lo tenés, yo te hago las correcciones necesarias, ¿sí? A no ser que no sé, lo quieras ver entre hoy y mañana, pero bueno, ya que hay que entregarlo el viernes, yo te recomendaría que lo subas así como está, y yo en tu caso te hago las correcciones. Igualmente, lo que nosotros, vos que usaste para para maquetarlo. Flexbox. Flexbox. ¿Y aún así se te ve roto? Sí, se me rompe. Bueno, haz eso, subilo y yo te lo corrijo y te voy poniendo ahí qué es lo que haría yo o qué es lo que modificaría yo. Pero bueno, sin ver el código es conmigo. No, ya lo subí, ya lo subí, ya está subido en... ¿Ya lo entregaste, digamos? Sí, ya hice todo el entregado completo. Bueno, dale, yo lo miro y yo te hago las correcciones ahí. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No, nada. Martín. Buen día, ¿cómo estás, Nico? Estuve leyendo, bueno, la parte de Javascript, metiéndome eso, y encontré un par de dudas chiquititas que podría explicar hoy, pero hay una que... Number hace lo mismo que ParseInt y no entendía, si me gustaría saber la diferencia entre usar Number y ParseInt. Hace prácticamente lo mismo. Vos te vas a encontrar justamente, no sé si te acordás que yo comenté el lunes, las funciones que, en definitiva, hacen una conversión, en todos los lenguajes te vas a encontrar fácil con tres o cuatro funciones que hacen lo mismo, ¿sí? Esto es por un tema de que los lenguajes de programación a veces suelen utilizar o quieren ir a eso, por decirlo de otra manera mejor, de ser un poco más, ¿cómo te diré? Más concordantes entre todos los lenguajes con los nombres de las funciones que hacen algo similar, ¿sí? Por ejemplo, en Java vos tenés fácil tres o cuatro funciones con las distintas versiones de Java que inclusive no se dan de baja, o sea que las podés utilizar para hacer lo mismo. El Number y el ParseInt en definitiva harían lo mismo. Es más, hoy tengo acá un ejercicio donde nosotros vamos a utilizar un Number para convertir un número, ¿sí? Que va a entrar como texto, como string, ¿sí? Pero en definitiva hacen lo mismo. O sea, lo que hace la función Number y lo que hace, claro, bueno, sí, 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 está bien. Hay una pequeña diferencia en ese tipo, pero me refiero a la función en sí es convertir un texto o algo que se haya tomado como texto en un número, ¿sí? Pero bueno, sí, hay un ParseInt y un ParseFloat, ¿sí? El Number vendría a ser el equivalente directo al ParseInt, pero si vos tenés un número con coma, tendrías que utilizar el ParseFloat porque el Number directamente te va a tomar la parte entera, ¿sí? Ahora lo vamos a probar igual, a ver cómo funciona. Sí, Gris, decime. ¿Te copio el link o querés seguir con eso y como le dijiste recién a Carlos, yo lo subo y vos me lo corregís, así no? Sí, subir subido porque ya estamos como casi en fecha, o sea, quedá hasta el viernes, ya lo sé, ¿sí? No se vuelvan loco, pero prefiero que lo tengas subido, ¿sí? Bueno, entonces... Y pasamelo el link, pasamelo que yo lo mire igual. Pasamelo por Discord o por acá, mejor por Discord porque así me queda. Dale, ahora te lo paso. Porque tengo miedo de encerrar la Meet y olvidarme. Dale, dale, lo paso, gracias. Marcelo, decime. Sí, con respecto a lo que hiciste mención del parse-in y del number, cuando yo en su momento lo estudié, la diferencia era que el parse-in convertía una cadena de texto a número y el number tomaba cualquier valor a convertirlo en número. Esa es la diferencia que yo vi en su momento. Por ejemplo, ¿cómo sería? No te entendí. Viste, por ejemplo, a ver, viste, cuando entramos en, metés un dato en un formulario web, ese dato ingresa como texto. Siempre, sí. Sí, ahí podría, bueno, usar el parse-in y por ahí, no sé, quiero saber la cadena de caracteres, no sé, la palabra, por decirte a Marcelo, en un valor numérico. Bueno, ahí tendría que usar un number. Sí, puede ser, puede ser, la verdad que no, no me fijé eso, pero sí, puede ser tranquilamente que funcione así. Nadie más, ¿no? Retro Wonder Boy, esa imagen, esa imagen del soldadito me la acuerdo y no me la acuerdo de qué es. Después decime, porque me queda esa duda siempre que la veo. Creo que tenés que ver con el prototype number que da error, que voy a dar en el final, creo que ahí me equivoqué. Sí, Nico, y ahí me acordé de la otra duda que tenía del parcel self, algo así se llamaba, el que asegura que tiene que ser si hace un número. Sí, sí, está ahí en la PPT, sí. Sí, no me acordaba bien cómo se decía, por eso no sabía cómo preguntarte. Que no entendí la lógica, porque si, a ver, tanto number como parcel, in o float, tiene que ser un número, si no te va a dar dump cuando lo traduce. qué sentido tenía tener un cell que te asegure que sea un número, no entiendo. A ver, esa función yo no la utilicé nunca, pero bueno, la podemos probar ahora a ver cómo funciona. pero más, la vi ahí en la PPT por primera vez. Ahora la probamos, si querés, a ver qué onda. No, no me he hecho la factura y tenía una plataforma. Ah, nada, estoy mirando, perdón, estoy mirando también el disco porque hoy estoy, estoy solo. Ahora la probamos, Martín, y vemos qué onda. ¿Qué más? Consulta, antes de empezar. ¿Cómo vienen con la entrega del trabajo los que están acá? Porque yo vi la plataforma y hay 50. Si tienes un número sobre los que nos conectamos habitualmente, somos bastante pocos. No voy a tener un 10, pero terminé conforme yo. Bueno, genial. La idea es que lo entreguen como lo tienen, sí, obviamente, insisto con esto, no para que después me vuelva loco y se vuelva loco en el chat. Es hasta el viernes, ¿sí? Hasta el 15. Pero si ya lo tienen, entréguenlo. Si entréguenlo, no, entréguenlo, Entréguenlo, ¿sí? Simplemente un comentario de épocas pasadas que me ha pasado, ¿sí? Si ya lo tienen cocinado y le quieren agregar algo más o algún otro chiche, yo les diría, ¿sí? Trabájenlo en rama, trabajenlo en carpetas aparte, como lo quieran trabajar, no tengo drama, pero tengan preparado que ya está cocinado, ¿sí? A ver, que ya lo tienen listo. Porque siempre la macana nos la mandamos con lo que queremos agregar de más o lo que queremos modificar y después no se llega con la fecha, ¿sí? Entonces, si más o menos lo tienen cocinado y le quieren agregar algo más porque faltan tres días para el viernes, es bastante tiempo, yo les diría que armen otra carpetita, armen otra rama, no sé, como lo quieran manejar, no es cuestión interna a ustedes, pero tengan separado el que ya está listo para entregar, ¿sí? Porque es casi un dogma que cuando agregamos algo nuevo, ya sea una aplicación, ya sea una página, todo eso, lo que después nos vuelve loco o nos rompe la cabeza, cuando agregamos algo que el cliente no nos pidió o algo diferente, ahí es donde se nos complica la vida. Así que, nada, si pueden, hagan eso, si quieren, simplemente es un consejo de ya hace varios años que estoy dando vueltas por acá, ¿sí? Sí, Gris, decime. Sí, lo último que me quedó, ¿puedes nombrar los pasos de hit para cuando hay que, cuando modifica para subirlo al repositorio? Porque creo que hago pasos de más. Sí, lo primero que tenés que hacer, yo te los escribo por acá. Obviamente, ya estamos con un repositorio conectado, ¿sí? y que tu rama principal ya está renombrada mail o siempre fue mail, ¿sí? Los pasos son git add punto, ¿sí? O el nombre del archivo que vos hayas modificado, ¿sí? Después tenés que hacer el cómic, y cómic menos m nombre del cómic, ¿sí? nombre del cómic cómic, ahí va, ¿sí? Y por último, el git push, ¿sí? Si vos ya hiciste un push anterior y no esa otra rama o nada por el estilo, es directamente la misma rama que está, con el git push es suficiente, ¿sí? Si no le tenés que poner git push origin y nombre de la rama a la cual querés pushar todo, ¿sí? Sería, al push es subir al repo, ¿sí? Pero son son esos tres, ¿sí? Siempre el entendimiento de que ya te está funcionando todo, ya tenés todo conectado y vas desde cero, acuérdense que son más comandos, no muchos más, pero son más comandos y son los mismos que le da el repo cuando lo hacen en blanco, digamos, cuando está vacío, ¿sí? Pero si no con esos tres deberían dar. Ok, el git add punto dice, ¿no? Sí. Ok. Ah, está bien. El nombre del commit es, si hay la modificación que hice. Sí. Y git push, ok, perfecto. No, yo más que nada porque en una de tus devoluciones en una de las frases decías que no había que abusar de los commits y como esto era nada más que cambiar el tamaño del videíto, pero bueno, hice un tema real. Sí, no, aquí vuelve a lo que apuntaba más un tenteo, Iván, porque estás de mucho ruido, yo lo que me refería en esa clase era que tampoco podemos hacer por cada paso que hagamos un commit porque si no nos va a quedar re complicado, ¿sí? Pero si es necesario obviamente hay que hacerlo no te queda otro. Por eso digo, yo no quería hacer el commit pero evidentemente vos me decís que si no pongo el commit, si yo pongo git add y git push, me lo sube igual la modificación, no hace falta que haga el commit. Simplemente yo apuntaba de que si vos estás trabajando haces un commit cuando terminás la funcionalidad o cuando terminás el día o cuando más o menos considerás que por la cantidad de código que escribiste merece un commit, pero lo que yo decía en esa clase yo no puedo hacer tres líneas un commit, tres líneas un commit, tres líneas un commit porque no tiene sentido, ¿sí? Casi después es imposible moverse entre los commits cuando tenés tantos por tres pasos cada uno, digamos, a eso es lo que iba, ¿no? Ah, sí, está bien. Digamos que al final del día en un commit resumís, hice todos estos cambios, véanlo. Exactamente, sí, el commit lo hacés cuando vos consideres o inclusive cuando te diga un PM o un Project Manager o un Product Owner, ahora tienen tantos nombres que ya no sé cada rol que es. Neandro. Hola, buen día, Nico. Quería consultar con respecto al Project Ignore porque no me había quedado claro para qué se usa y si es que tenemos que tener uno en nuestro repositorio. No, no es obligatorio tenerlo. A ver, no me acuerdo que dice la consigna, ¿no? Pero creo que no, corrijan ustedes. No, no, no dice nada la consigna, pero bueno, me quedo dando vueltas. No, bueno, por eso, por las dudas, a ver si me estoy a la pata yo. El Git Ignore es un archivito que vos dentro del Git Ignore vas a escribir los nombres de los archivos que vos querés que Git ignore, ¿sí? Si vos tenés dentro de tu repositorio local dos cosas van en el Git Ignore. Te voy a decir la primera y después la segunda que es la más importante. Si vos tenés algún archivito dentro de tu repo local que no querés que se actualice en el Git, por la razón que sea, qué sé yo, tenés un archivo con notas tuyas, qué sé yo, no sé, suelo tener archivitos donde tengo algunos trozos de código que yo arcodeo, que yo esfuerzo para ver un resultado rápido, ¿viste? Y no tener que hacer toda la historia de cómo funciona la aplicación, sino que yo lo que necesito es ver el código rápido, lo meto ahí. Entonces, lo tengo ahí siempre, pero no quiero que se suba. Yo hacía el chiste medio bobo, pero un poco cierto es si vos tenés, qué sé yo, un archivito que dice, no olvidé de hacer tal cosa y te voy a anotar lo que te olvidaste de hacer y no querés que se entere el PM ni que se entere nadie, lo escribís ahí porque te queda para siempre en tu local, eso con respecto a cosas personales. Después, hay un montón de archivos que vos no necesitas subirla al repositorio porque cuando la aplicación se despliega lo genera automáticamente, ¿sí? En Java, por ejemplo, todos los archivos que son compilables, todas las librerías que vos utilizás de Mailer, ¿sí? Vos no necesitas subirlas al repositorio porque yo cuando me bajo, yo soy otra persona, yo me bajo ese repositorio y lo clono y yo hago el despliegue, automáticamente me va a compilar esos archivos en mi computadora y automáticamente me va a descargar todas esas bibliotecas externas que yo utilicé. Entonces, no tiene sentido que vos lo subas a un repo de Git si cuando yo me lo baje lo tengo que volver a bajar y lo tengo que volver a compilar. Entonces, dentro del Gitignore, no sé si se fijaron que en el ay, no, en el local, en el repositorio remoto, ahí está, cuando ustedes eligen que haya un Gitignore, les abre una lista de plantillas, en esa lista de plantillas que ustedes escriben Java, está, si escriben PHP, está, si escriben Laravel, está, si escriben Symfony, está, eso es porque esas plantillas son los nombres de los archivos que ya sabe de antemano Gitignore que tiene que ignorar. Entonces, es como que no necesitas ponerle nada, sino que ya te bajás esa plantilla con todo lo que Git sabe que tiene que ignorar y ya lo tenés listo, no tenés que tocar nada. De última, agregás alguno que quieras vos, pero ya tenés esa plantilla. Perfecto, buenísimo, muy claro, gracias. O ya, Marcio, decime. Sí, Nico, disculpame que te pregunte esto, pero bueno, yo estoy muy acotado en los tiempos y estuve viendo la propuesta del proyecto final, no sé si yo tengo acceso, bueno, el tema es que está hablando, en ningún momento la consigna habla de que, digamos, es una continuación de lo anterior, de la preentrega, porque acá está hablando de un carrito de compras, está hablando de bootstrap, es decir, mi pregunta es la siguiente, yo diseñé, o la preentrega fue en base al personaje, bueno, a la serie Dragon Ball Z, lo hice en base porque como se habló de que consumir una API, entonces me fue más fácil tener ya la API de Dragon Ball Z y pedir justamente datos desde ahí, pero lo hice para que se complete en cierta forma una car, pero acá hablándome de un carrito de compras como que me descoloca por completo, es decir, la pregunta en concreta es, la entrega, el proyecto final, ¿es en base a la preentrega o es un sitio totalmente nuevo? No, es en base a la preentrega, igualmente, a ver, nosotros lo que estamos haciendo es un proyecto didáctico, no tiene por qué ser algo funcional, entonces, si vos hiciste algo de Dragon Ball, que ya tengo que me gustar porque me gusta Dragon Ball, pero que son todas cards con Dragon Ball, bueno, la card de Dragon Ball dirá agregar y pensemos que son películas de Dragon Ball o que son tarjetas de Dragon Ball, lo importante es que vaya para la otra tabla, ¿sí? donde esa tabla vaya sumando, de última se le puede agregar, qué sé yo, hasta pediré jarkodeado, algún valor fijo a todas las cards y que se vayan sumando valores fijos, ¿sí? No hay problema con eso, ¿sí? Yo lo voy a hacer con esa de productos porque así no tengo que preocuparme por valores fijos, sino que ya tengo ese valor puesto, ¿sí? Pero la idea es que se den a continuación. Ahora, si lo quieren rehacer para la entrega final con esta API que yo utilicé, también está bien, ¿sí? Pero si vos podés adaptar lo que hiciste al proyecto final, no hay ningún problema, ¿sí? Porque la API está, ¿sí? Habría que hacer la parte de JavaScript, del carrito de compras con JavaScript, ¿sí? Y como te digo, imaginemos que son películas, o tarjetas, o gran bol, lo que quieras. Pero yo creo que se puede adaptar tranquilamente. Perfecto, gracias. No sé quién estaba primero, si Martín o Retro Wonderboy, decime tu nombre porque así sé cómo llamarlo. Martín, decime. Hola, soy yo, ah, decime, decime, ¿Cómo están? Soy Guillermo, no sé por qué hablé con esta cuenta, tengo 50 mil y sé que me confundí, estaba en otra. Mi pregunta va otra vez sobre lo mismo, pero la realidad está, yo todavía, yo ya tengo listo el proyecto, pero no lo subí. Va, lo subí a Netlify, pero no a GitHub Pages. Yo lo pregunto es lo siguiente, como la subida del proyecto dice, el proyecto debe estar subido a un hosting gratuito, Netflix o GitHub, o sea, lo pone como opcional. Yo todavía no pruebe subirlo a GitHub, pero como veo que los chicos están teniendo inconveniente y yo nunca lo usé, en cualquiera de los casos subido a Nestlé, ¿sirve por ahora? Sí, pero no. No lo vine a subir, obviamente. Claro, te diré, te diré, sí, pero no, ¿sabés por qué? Porque yo necesito ver el código y yo en Netlify no puedo ver el código. Ok, ok. Entonces, por eso es que pide que lo subas a GitHub Page y a, bueno, que me pases el repo o me pases el repo y lo subas donde vos quieras, ¿sí? Ni siquiera tiene por qué ser esos dos, si conocen, si saben de algún hosting gratuito, el tema es que me pasen ese hosting o esa url y el repo. perfecto. Martín. Sí, la pregunta a mí es sobre git, si vos estás con un team trabajando, ¿no es cierto? Como hacés vos, que trabajás en un branch. Sí. Cuando trabajás con el git, ¿usás el pull o el clone o copiás directamente desde, con el url del git? Y, pero eso depende, son cosas diferentes. Si vos empezás de cero, te lo tenés que clonar, ¿sí? Si vos arrancas hoy a laburar, te van a dar una url y te dicen, acá está el proyecto, clonátelo, matate, porque muchas veces es así. No te dan, bueno, por eso está bueno, es interesante el, el RISM y MD, porque ahí tenés algo de información, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, te dan ese git, vos te lo tenés que clonar la primera vez, lo tenés que instalar, ¿sí? Te lo bajás, ponele de la rama main, muchas veces, tenés que hablar con el equipo de desarrollo porque, insisto con esto, que forma parte de lo que mencionaba antes. Vos vas a tener que hacer modificaciones porque cuando vos trabajás el local, no es lo mismo que el de producción porque te volvés loco, sino imagínate, a ver, yo tengo una aplicación de las que trabajo, bueno, todas tienen, pero me refiero a una puntualmente, que tiene un login de Google. Cada vez que pruebo algo en mi local, y es bastante incómodo si tengo que ir y loguearme y empezar a ver lo que tengo que ver, después se me loguea porque se me cierra la sesión y hacerlo cada vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El archivito, el login, está jarkodeado en mi local, entonces, yo cuando entro al login, le pongo uno a uno y entro, o a veces nada directamente, le pongo ingresar, ingresa, pero yo no puedo subir eso a producción, obviamente. Entonces, en mi gitignore tendría ese archivo que es el login, que sería una vista más un controlador, más todo lo que quieras, lo tengo todo mencionado ahí como esto, olvidate, no lo toques, no lo subas. Entonces, si yo le doy un gitad, qué sé yo, porque me equivoco, le doy un gitad, esos dos archivos, como yo ya los mencioné en el gitignore, no los va a tener en cuenta, ¿sí? Porque sería un error muy grave si yo lo subo a producción, ¿sí? Bueno, hay pasos anteriores, pero me refiero a si sale de mi local, ahí está, ahí se entiende, si sale de mi local sería un error muy grave, es algo para mí, para que sea más fácil trabajar, ¿sí? Otra cosa importante, cuando ustedes trabajan con git, ¿sí? Es muy importante que tengan en la cabeza qué es lo que hicieron y qué es lo que se va a subir. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, a mí me dan algo para hacer, una tarea puntual, ¿sí? Me dicen, qué sé yo, a tal vista hay que agregarle un campo nuevo, mapearlo para que funcione, para que lo puedas editar, borrar, listo, bueno. Yo internamente o en una libretita, ¿sí? O en un archivito, sé los archivos que toqué, ¿sí? Entonces, cuando yo subo, deberían ser cuatro, cinco, seis archivos, seis, siete, qué sé yo, ocho, pero yo ya sé cuántos son. Si yo subo algo y me dice, se subieron 180 cambios, algo mal hice, ¿sí? Algo está mal. Entonces, antes de seguir, antes de decirle, bueno, hacer un merge con tal rama para ya subir la producción, digo, epa, no puede ser 180 archivos, yo tengo que haber tocado cuatro, cinco, seis, ocho, no sé, pero no 180, ¿sí? Entonces, ese tipo de prácticas son las que ustedes también tienen que aprender para no mandarse macanas, ¿sí? Es una cuestión también de un control personal que ni siquiera se le puede delegar a una aplicación, ¿sí? Porque, vamos a suponer, no sé, no sé qué ejemplo darles, pero vamos a suponer que tuvieron que hacer 180 cambios por lo que sea, ¿sí? Puede ser que haya 180 cambios, no digo que es imposible, a lo que voy es que si yo sé que trabajé cuatro, cinco, seis, ocho, diez archivos y veo 180, algo está mal y no puedo seguir, tengo que parar, revisar y después subir, ¿sí? Igualmente, también hay gente en el medio que debería velar por eso, che, el merge que me está pidiendo, me está tirando que hay que hacer 180 cambios, ¿está bien? Y yo ahí, bueno, no lo hagas porque algo está mal, ¿sí? Pero, cuando lo haces por primera vez, te tendrías que traer, lo tendrías que clonar, ¿sí? Y después, por ejemplo, me voy de vacaciones 15 días, un mes, ojalá un mes, y cuando vuelvo yo no puedo seguir trabajando desde donde estaba al proyecto que yo ya tengo clonado, le tengo que hacer un pool para traerme todos los cambios que haya en la rama del proyecto principal y seguir trabajando desde ahí, ¿sí? Porque si no, estoy como 10 pasos atrás y voy a empezar a crear conflictos. Entonces, me traigo todo el proyecto y a partir de ahí sigo trabajando, ¿sí? Clon para la primera vez, pool para la... Genial, Genial, Nico. Ricardo, decime. Sí, Nicolás, yo me paso, tengo un problema o una situación parecida a la que preguntó nuestro compañero Wondervo. Yo lo levanté al final en NETIFLY, en NETIFLY, la página, igual, igual, tomé el repositorio que había cargado en GitHub. Ah, lo hiciste automático. Sí, 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 lo cargué y ahí funciona. Pero lo hice así porque estuve un buen rato, un buen rato tratando de levantarlo desde GitHub y tuve problemas. Al final dije, bueno, lo sigo mañana, pasado o en otro momento y ahora, pero mi idea es entregarlo hoy y lo entregó. La página corrió en NETIFLY y el repositorio está en GitHub. No sé si quieres además que te pase algo demostrando de que está tomando el repositorio de GitHub en NETIFLY. No, no hace falta. Eso que tal cual me lo estás mencionando está perfecto. Ok. Si ya lo tenés cocinado, entregalo. Sí, bueno, cocinado. en realidad me he dado cuenta que ahora tengo que empezar a trabajar porque yo creí que con lo que habíamos aprendido era el maestro del grid y el flex y las cosas me salieron para el diablo, pero no importa. Bueno, no te preocupes porque es así. A ver, hay un error, no sé si conceptual, pero yo para también, para que nadie se frustre, hay como un error conceptual de cuando uno trabaja en desarrollo viene alguien y dice necesito que me hagas esto y vos ya ta, 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 listo. No es así, ¿sí? A mí me salen con cada idea que dice cómo se hace y hay que investigar y hay que leer y hay que preguntar a otros colegas che, tengo que hacer esto, vos sabés cómo sí hacer esto, hacer aquello porque la verdad es que es así, ¿sí? No es que todo el mundo se haga hacer todo y no es que todo el mundo lo hace en dos minutos, ¿sí? Por eso es que hay equipos de trabajo, tiene que haber instancia de capacitación, bueno, hay un montón de cosas que, yo siempre cuento un chiste que es un chiste pero también es verdad. Yo trabajé en un proyecto donde vino y me preguntaron, hace dos años creo que fue, tengo un proyecto para hacer así, ¿sabés el árabe? ¿sabés el árabe? No, bueno, tomá, acá está, aprendelo. Y bueno, tengo que arremangarse y ponerse a laburar con el árabe, ¿sí? Pero bueno, es así, es un aprendizaje constante, así que nada, tranquilo. Ok, ok, gracias. Igual me parece muy piola que en GitHub lo tengas levantado porque es una forma muy práctica de poder hacer pruebas o mostrar lo que uno tiene. Sí, apartamente resguardarte, te digo que mucha gente años ha, ha trabajado en proyectos semanas, se le quemó el disco rico de la compu y yo creo que en la pampa y la vía. Ah, sí, bueno, yo me refería a publicar el trabajo y ver. Ok, bueno, gracias, gracias. Bueno, había un compa más y vemos algo de Havascript, no me acuerdo quién era, que estaba por ahí, ¿no? Sí, Maxi, decime vos y después dirí y ya arrancamos. ¿Qué tal, Nico? Buen día, buen día a todos. Nico, bien, el tema recién que habías mencionado del tema del pool, ¿cada cuánto lo haces, o sea, diariamente como para ver los que los otros están trabajando o digamos es como un blog que vos te ocupás de algo y después lo agregás al trabajo? Mirá, no te puedo decir algo exacto porque eso tiene que ver con el proyecto, ¿sí? Claro. ¿A qué me refiero? Si yo, no sé, yo por ejemplo trabajo en una aplicación donde el módulo que yo tengo que trabajar lo toco solo yo, entonces la verdad es que si lo hago todos los días o lo hago una vez por semana no modifica mucho porque ese módulo lo tengo que trabajar yo solo, yo me traigo los cambios simplemente para ver lo que hicieron otros reflejados, me viene un compañero y me dice, che, revisás, de onda, ¿no? Me dice, no me revisás tal cosa y lo probás a ver si funciona y si yo lo tengo hace una semana digamos desactualizado voy a probar y le voy a decir una joya porque estoy probando en algo viejo entonces ahí me hago un pool lo pruebo y le digo, está bueno me quedó fetch no, no utilizo yo utilizo el pool nada más José ahí me hago el pool veo los cambios y le digo poneme pero lo que yo trabajo lo trabajo solo ahora si es un proyecto donde varias personas trabajan sobre el mismo módulo ahí sí lo tendrías que hacer más seguido y también es importante en ese punto mucha comunicación la colina de antemano que cosa ataca a cada persona sí, porque si no se hace una pelota fuerte es más los problemas nada los problemas de conflictos en Git siempre son dolor de cabeza entonces es mejor estar todo el tiempo hablando ¿sí? y Gris decime sí ahí es que me lo pasaste no lo puedo ver ahora pero lo miro no, está bien, está bien vos pusiste los comandos para subirlo y en este caso si como decís vos tengo que bajarlo al terminal de Visual Studio Code ¿cómo sería? Al revés GitPool o sea vos agarrás por ejemplo si tenés algún cambio en el remoto ¿sí? ese cambio lo podrías agregar vos directamente si entras fíjate que al lado del botón verde donde te da el repo hay un botón que dice add podrías agregar vos un archivo en el remoto que no lo vas a tener en tu local ¿sí? por ejemplo qué sé yo entras y le pones add y agregás qué sé yo una sección nueva toda en el local en el remoto ¿sí? después con un git con un git pool no me salía te bajarías todo lo que está en el remoto a tu local porque pensás que en ese remoto podría haber más gente trabajando entonces no necesariamente vos cargas un archivo en el remoto y después te lo bajás sino que otra persona pudo haber hecho un push y tener más archivos en el remoto que en el local ¿sí? ¿me entiendes más o menos cómo se va trabajando en equipo? no pero no importa no o sea es un repositorio único que vos tenés en la nube ¿sí? entonces varias personas usan ese repositorio entonces en algún momento vos podés tener menos archivos de los que hay en el remoto ¿por qué? porque otra persona subió cosas al remoto entonces ¿cómo haces vos para mantenerte actualizado? con un pull ¿sí? le decís git pull y te trae todos los cambios que hay en el repositorio remoto a tu repositorio local o sea hace la inversa de lo que vos haces además también hace un control de conflictos que pueden suceder ojalá que no pero pueden suceder hay otro comando como dice José Luis que es el git fetch ¿sí? el fetch también te trae los cambios y además te trae todo le llaman metadata pero cualquier información adicional en cuanto a a ramas y ese tipo de cosas también te la va a bajar ¿sí? pero con el git pull si no hacen si no hay ninguna cosa rara ninguna cosa extraña en algo sencillo anda perfecto yo en el proyecto que trabajo en uno trabajo con dos personas más que no están complicados pero en otro trabajo no sé cuántos son la verdad es enorme ¿sí? en ese yo me manejo así y no hemos tenido ningún problema pero si es importante lo que le dije recién porque parece medio pesado pero es en serio la buena comunicación ¿sí? hay un montón de aplicaciones hoy para mantenerse actualizado y uno va hablando ahí si yo por ejemplo con esto cierro porque si no me van a matar o no no sé si yo hago cambios en lo que serían los métodos de una como se llama en algún en algún modelo por ejemplo ¿sí? yo no sé qué implicancias tienen en otros módulos entonces ahí voy y vamos hablando en el Discord que tenemos o en el chat que tenemos yo necesito modificar el método tal de de tal de tal cosa ¿sí? así me entramos al kilómetro y ahí bueno me van a me van a hacer no está bien dale para adelante o no hay ningún problema o avísame qué vas a cambiar porque yo lo tengo que modificar también para mí igual ese tipo de cosas es bueno que nos mantengamos actualizadas porque si no a veces empieza a haber este problema que yo lo cambio lo subo me anda a mí después mi compañero como se le rompió a él lo vuelve a cambiar a como estaba antes y después no me anda a mí empezamos a tener ese quilombo de conflictos que no le sirve a nadie ¿sí? ok entonces para finalizarlo suponete que yo es nuevo abro mi Visual Studio Code y pongo en la terminal git pull y me baja no, no por eso si es nuevo si es la primera vez que lo haces lo tenés que clonar git clone ¿sí? si vos ya lo venís trabajando todos los días si querés traerte los cambios que hay en el remoto a tu local ahí le tenés que decir el git pull el git pull sería ponerle un actualizar claro ¿sí? bueno gracias bueno a ver no sé no sé cómo vienen con lo que vimos en la clase pasada ¿sí? igual recuerden que la clase de hoy por un tema nada de que no estamos todos no vamos a meter temas nuevos simplemente vamos a re-mencionar lo que estuvimos hablando la semana pasada el lunes más perdido que pero bueno vamos a hablarlo un poco ¿sí? recuerden también que el lunes que viene no tenemos clases ¿sí? lo dejo grabado también entonces como no tenemos clases el lunes que viene la clase sí la vamos a tener el miércoles que viene ¿sí? no es la idea hacer clase los miércoles porque todos ya quedamos o de que ustedes se anotaron que van a hacer los lunes pero bueno la verdad es que tenemos mucho contenido y una clase es un montón entonces perder una clase completa y reencontrarnos después dentro de dos semanas con contenido es un montonazo entonces yo considero que lo mejor es que la tengamos el miércoles que viene de igual manera tal cual esta que está acá ¿sí? queda grabada ¿sí? queda grabada y ustedes después la ven cuando quieren si es que no pueden asistir como recién tenemos un compañero por ahí que tenía clase de facultad pero lo que sí les pido es que la vean ¿sí? que la vean porque si están cancheros con javascript me quedo tranquilo ¿sí? porque lo que viene lo van a poder hacer pero si no va a ser un poco más difícil ¿sí? porque hay que todos los conceptos que nosotros vamos a ver de la clase 1 a la 4 ¿sí? estoy hablando de javascript ¿no? no de la clase 1 del punto 0 la de la primera clase hasta la cuarta clase de javascript ¿sí? son conceptos que ¿cómo le digo? no los van a aplicar directamente al proyecto final ¿sí? pero sí los van a preparar para ver lo que tenemos para hacer en las últimas dos o tres clases ¿sí? que es justamente consumir una API manipular el DOM y mostrar ¿cómo se dice así? los datos de esa API en el DOM o sea en el árbol de etiquetas de de HTML que ustedes están utilizando habitualmente ¿sí? pero bueno como les decía la primera ya pasó ¿sí? la segunda la tercera un poquitito de la cuarta vamos a decir la mitad de la cuarta como les digo no lo van a aplicar directamente en el proyecto pero sí los va a preparar entonces por eso les pido que vean la clase grabada porque es importante ¿sí? ay como hablé ya bueno vamos a hacer lo siguiente yo tengo acá esperen que voy a presentar mi pantalla voy a pasar esto lo voy a ver en una pestaña nueva así lo pongo acá ¿sí? y ah ahí va voy a presentar mi pantalla ahora sí toda la pantalla ¿cuánto hace? no me lo trae esta pantalla se ve re chiquito ahí va en la otra tengo el Discord casi me empieza a frizar un poco así que voy a bajar un ratito de la cama bueno sencillito y al pie ¿sí? algunas cosas vamos un poquito más rápidas esto sí se los voy a pegar en el Discord cuando terminemos sobre todo porque nada somos muy poquitos los que estamos conectados ¿sí? esto lo voy a eliminar para que no me enseñe un error ¿sí? y vamos a trabajar directamente con una etiqueta script ¿sí? se acuerdan también que yo les expliqué cuál es la diferencia de cargar en uno o en otro lado el primer tema que nosotros vimos ¿sí? y que es bastante importante es el tema de variables variables ¿sí? las variables en JavaScript tienen un comportamiento distinto ¿sí? sobre todo para aquellos que ya están familiarizados con algún lenguaje de programación tengo mis opiniones encontradas sobre si ese distinto es bueno o malo para empezar a programar ¿sí? por un lado es bueno porque no nos complica tanto la vida pero por otro lado al aprenderlo de manera más rígida también nos ayuda a entender ¿sí? yo cuando estaba en la facultad aprendíamos C++ ¿sí? un lenguaje que es muy poderoso existe todavía pero me acuerdo que los ejercicios eran básicos pero la consigna era muy rígida era si funciona bien si no funciona desaprobaste ¿sí? y había que romperse la cabeza para que eso funcione lo cual estaba bueno porque cuando vos terminabas el parcial y lo entregabas sabías si habías aprobado o no ¿sí? entonces por eso digo que esa rigidez también nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas es mucho más flexible javascript pero como le digo tiene otras bondades como esto de que no es tan tan rígido ¿sí? yo para crear variables puedo utilizar la palabra reservada var o podría utilizar la palabra reservada let ¿sí? nosotros en el programa no vemos mucho de let pero sepan que se puede trabajar con let ¿sí? let tiene una particularidad muy buena ¿sí? que yo creo que con esta función o con esta palabra reservada let javascript quiso intentar tener cierta similitud con los lenguajes de programación que son fuertemente tipados ¿sí? no del todo pero sí cierta ¿por qué? porque con la palabra reservada let además del scope ¿sí? yo no puedo generar variables con el mismo nombre ¿sí? en cambio con la palabra reservada var yo lo puedo hacer sin ningún problema que me deja yo tengo dos variables que se llaman nombre ¿sí? en este caso van a ser indefinidas ¿sí? porque no porque javascript es de equipado dinámico con lo cual si yo no le asigno un valor no sabe de qué son ¿sí? entonces ahora en este momento son indefinidas ¿qué es lo que hace javascript? cuando yo creo dos variables con el mismo nombre la anterior deja de existir y pasa a vivir esta la segunda ¿sí? en otros lenguajes de programación esto no se puede hacer bajo ningún concepto va a tirar un error de compilación y hasta tanto yo no cambie el valor de una de las dos variables el nombre no puedo seguir ¿sí? por eso les digo que tengo opiniones encontradas porque no sé si si esto ayuda o no ayuda por lo menos para aprender a programar después cuando uno está canchero es otra historia ¿sí? con la palabra reservada LED esto yo no lo puedo hacer y además hay algo que estaría bueno que lo vean por su cuenta ¿sí? muchos temas yo se los voy a pasar para que lo analicen por su cuenta porque les va a servir que tiene que ver con el scope ¿sí? el scope es el ámbito donde vive la variable ¿sí? o sea desde donde se puede ver y desde donde no ¿sí? esto estaría bueno que lo vean ¿sí? yo se lo dejo de tarea entre LED y VAR ¿sí? si alguno lo quiere ver tiene ganas puede investigar lo puede ver ¿sí? nosotros vamos a utilizar VAR porque es el ejemplo que nosotros tenemos en la PPT pero sepan que existe LED también ¿sí? una vez que yo a esto le asigne un valor ¿sí? esto ahora sí pasa a ser una variable de un tipo específico en este caso va a ser del tipo string todo lo que esté entre comillas dobles es un string ¿qué es un string? sí hay mic abierto chicos por las dudas le digo Julio te muteo ¿sabes? por las dudas no es de mal a una un string es algo que se trata como si fuese un texto ¿por qué digo algo? porque cuando trabajamos con string a veces solemos incurrir en el error de hacer esto ¿sí? a la vista eso es un número ¿sí? pero cuando yo estoy hablando de string estoy hablando de letras de la A la Z ¿sí? mayúscula minúscula números y caracteres especiales todo eso forma un string en este caso a la vista es un número ya lo sé pero javascript lo va a leer como si fuese un string como si fuese un texto ¿sí? yo no puedo sumar con un string un número porque me va a decir necesito peras con peras no puedo mezclar peras con manzanas ¿sí? entonces ese es el string ¿sí? si yo quiero imprimir esto le tiro un console.log ¿sí? de nombre ¿sí? si yo quiero concatenar literales con variables lo puedo hacer tranquilamente ¿sí? esto es un literal el nombre es ¿sí? puedo poner el más ¿sí? no habría ningún problema lo puedo utilizar tranquilamente el más es un operador de concatenación además del de adición ¿sí? y en este caso me va a imprimir el nombre es más lo que diga la variable en este caso Nicolás así como uso el más puedo utilizarla como ¿sí? todas las instrucciones yo las finalizo con punto y coma ¿es obligatorio? no ¿sí? pero es quizá una buena práctica porque todos los lenguajes de programación para finalizar todos los fuertemente tipados para finalizar una instrucción y que comience otra ¿sí? utilizan como carácter de separación el punto y coma ¿sí? no sé si en todos obviamente no conozco todos los lenguajes de programación pero la mayoría de los que he trabajado sí entonces lo utilizo como una buena práctica porque ya me queda ya me queda así definido ¿sí? con el string no vamos a tener demasiado problema nunca porque es como el tipo más básico ¿alguien le dan todas las manos chicos? un churrito ¿no? bueno porque es el tipo más básico ¿sí? pero sepan que que se nos puede complicar ¿sí? utilizo la coma en lugar del más porque el más nos puede generar algún tipo de ruido en algún momento ¿sí? una confusión y y nada es es mejor así para que quede más ordenado ¿sí? después tenemos por otro lado vamos a crear otra variable que va a ser edad igual a 30 ¿sí? esta variable va a ser del tipo number ¿sí? ¿tiene que ser un número entero? no va precio igual no sé 100.99 ¿sí? recuerden que el punto para los lenguajes de programación es la coma nuestra ¿sí? utilizamos la coma para separar la parte decimal en los lenguajes de programación se utiliza el punto ¿sí? y lo mismo que antes si yo quiero imprimir esto tiki tiki hago copy paste eh el edad no la edad ¿sí? el precio ¿sí? imprimo la edad imprimo el precio ¿sí? entonces estas dos variables son del tipo numérico solo que una eh tiene parte decimal y la otra no tiene solo la parte entera ¿sí? gris y menta sí cuando hablás de números en esta parte incluir los negativos también sí incluimos los negativos todos los números sí ok gracias de nada eh javascript ¿sí? eh no tiene una separación eh por tipo eh ¿cómo les digo? por tipo de datos dentro de los tipos de datos ¿qué sería esto? otros lenguajes de programación para los tipos de number por ejemplo para los tipos de número tienen como una subdivisión ¿sí? ¿por qué? porque esto hace que sea más preciso ¿sí? una tontería lo que yo les digo ¿no? pero es un ejemplo eh si yo necesito guardar eh la edad de una persona ¿sí? la edad se calcula a partir de una fecha no sería lo mejor que se guarde ¿no? pero vamos a suponer que yo necesito guardar la edad de una persona entonces fíjense que eh yo necesito reservar un trozo de memoria relativamente chico ¿por qué? porque la edad de una persona puede ir desde cero hasta no sé no me traigan ejemplo de persona que vive hasta 180 años ¿no? pero de cero a 110 ¿sí? a 109 a 105 más de eso es imposible entonces no tiene mucho sentido que yo guarde un trozo de memoria determinado para eh guardar un número eh grande cuando mi máximo vendría a ser ese número ¿sí? entonces justamente ahí entran esas tipificaciones o esas subtipificaciones que tienen los otros lenguajes de programación para poder ser más precisos ¿sí? habrán escuchado el tipo entero el tipo entero guarda un número entero y el thin int guarda un un entero chiquito ¿sí? el small int guarda un entero un poco más grande que el chiquito pero tampoco tan grande ¿sí? y así se van dividiendo todos eh los los tipos de entero el año que viene lo vamos a ver en Java ¿sí? así que quédense tranquilos pero fíjense qué diferencia y cuál es la la fundamentación de esa diferencia ¿sí? bueno nada me voy por los por las nubes ¿sí? otro tipo de variable ¿sí? va a ser el qué sé yo es habilitado habilitado ¿sí? si yo tuviese la necesidad perdón de tener algún campo para poder identificar si una persona está habilitada o no para para comprar por ejemplo piense en qué sé yo en una cadena estamos en productos como hicimos nosotros piensen en una persona que me quedó debiendo ¿sí? nunca me quedó entonces en mi base de datos yo lo voy a tener sí lo voy a tener porque lo quiero tener registrado pero yo no le quiero vender más ¿sí? entonces si lo tengo en mi base de datos y no le quiero vender más puedo incurrir en un error en que viene y lo compra y compra con un empleado nuevo el empleado nuevo ni sabe que yo no le quiero vender más entonces le vendo otra cosa y chao me voy a dejar de clavo ¿sí? entonces por lo general se agrega un campo que se llama habilitado y ese campo va a tener dos valores ¿sí o no? después ¿por qué? no viene al caso ¿sí? o estará en otra tabla lo que sea ¿sí? pero esta variable habilitada no va a tener ocho estados diferentes va a tener dos ¿sí o no? para eso puedo utilizar una variable que se llama booleana ¿sí? la variable booleana va a solamente tener dos valores que es un estado true o un estado false un estado verdadero o un estado falso ¿sí? entonces esta variable es muy útil ¿sí? porque la podemos utilizar en expresiones directamente mencionando la variable eso es algo que se hace con javascript ¿sí? otro lenguaje de programación tenemos que estar preguntando y en este caso javascript es muy viola con esto después lo vemos en un rato pero esta variable solamente va a guardar esos dos estados ¿sí? está habilitado ¿sí? habilitado entonces esta variable puede guardar este resultado o puede guardar ese ¿sí? true o false fíjense en los colores de las cosas ¿sí? los colores de las cosas no están al cohete ¿sí? si yo le pongo falso fíjense que acá hay algo raro ¿sí? ¿por qué? porque todos los valores que toman las variables con excepción del string que me lo hacen verde tienen un color ¿qué color ese sería? marrón naranja bueno no sé pero este acá hay algo raro ¿sí? entonces esto a mí me da la pauta de que algo hice mal ¿sí? tenganlo presente una pavada pero tenganlo presente ¿tiqui? ahí va ¿sí? después ¿qué tenemos? yo ya les dije recién estamos hablando de tipos de datos es javascript de tipado dinámico si yo no le doy ningún valor esta variable que voy a crear a continuación no tiene sentido entonces ese no tiene sentido hay que tipificarlo de alguna manera ¿sí? va indefinido ¿sí? como yo a esto no le doy ningún valor javascript me dice bueno está todo bien pero esto no tengo ni idea qué es entonces no me puede tirar un error porque es algo que javascript definió ¿sí? entonces fíjense que existe el estado indefinido hasta tanto esta variable yo no le doy un valor es la nada misma ¿sí? si yo acá a este indefinido le digo que es igual a true ahora sí pasó a ser un booleano si le digo que es igual a true así no es un booleano es un string ¿sí? y si le digo que es 100 ahora es un tipo nada ¿sí? otro tipo de datos ¿sí? es el nulo ¿sí? esto no lo mencionamos tanto porque estos vinieron ya con con la última versión de ECMAS ECMAScript ¿sí? nunca me sale bien pero existen y están funcionando y son muy prácticos ¿sí? esto es lo que les mencioné anteriormente o hasta acá son los tipos de datos primitivos cuando ustedes escuchen la palabra tipo de datos primitivos asócienlo asócienlo a lo más básico que hay ¿sí? el tipo de datos primitivos es plano es básico ¿sí? es un pedacito de memoria para guardar un dato no tiene otra cosa no tiene otra vuelta ¿sí? ahora los tipos de datos más complejos hacen eso y otras cosas más digamosle pongámosle por ahora ¿sí? entonces los tipos de datos primitivos son los básicos comunes y corrientes silvestres como le quieran llamar mientras que los tipos de datos bueno ahora me sale avanzado no me acuerdo como es la palabra exacta pero son tipos de datos más complejos ahí está los tipos de datos complejos hacen lo mismo que el primitivo pero le agregan funcionalidad ¿sí? el tipo de datos nulo ¿sí? este no es un tipo complejo es un tipo primitivo pero no importa lo mencioné ya quedó ¿sí? es un dato al cual yo sí le asimmo un valor que es nulo que es nulo es que no tiene ningún valor ¿sí? Ricardo decime sí en el caso del ejemplo que este indefinido cuando imprime en ese console.log el indefinido ¿te imprime algo o un signo de pregunta? no imprime la palabra undefined indefinido ah perfecto que no tiene nada no fue asignado nunca no fue asignado no puedo saber que este está diciendo exacto bien el tipo de dato nulo le va a poner un valor nulo a ese dato ¿sí? no es un indefinido es un nulo parece lo mismo pero no es lo mismo un nulo quiere decir que tiene asignado un dato que podría ser cero o que podría ser vacío ¿sí? el cero es un valor entonces no es un nulo es simplemente que es un tipo de dato que está vacío ¿sí? esto también lo podemos ver nosotros no vemos base de datos este año pero bueno el año que viene vemos base de datos que me encanta y ahí se puede ver tranquilamente cuál es la diferencia entre cero y nulo porque a veces parece lo mismo pero no es lo mismo simplemente es un vacío ¿sí? asociéle a esa palabra vacío esto lo voy a también tirar un console.log nulo 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 tengo un problema con los auriculares perdón no sé por qué se me apagan al tiempo son me salió un carísimo pero se apagan solo al tiempo y no es un tema de batería no sé qué puede ser la verdad lo tengo que ver es un tema de de firmware no sé algo por el estilo me pone nervioso bueno los que voy a mencionar a continuación ¿sí? no es para que ustedes lo sepan ya porque los vamos a ver ¿sí? las clases que vienen pero quiero que sepan que existen ¿sí? existe un tipo de dato que se llama array un array es una colección de cosas ¿sí? imagínense este caso puntual nosotros hoy hoy solamente somos 31 ¿sí? somos 31 si yo tuviese que almacenar no sé póngale el dni de cada uno de ustedes ¿sí? tendría que crear 31 variables del tipo number ¿sí? de dni1 dni2 dni3 dni4 dni5 dni6 así hasta 30 ¿sí? si se suman dos personas más tengo que crear dos más si se suman ocho personas más tengo que crear ocho más claramente en ese ejemplo y esto es lo que ustedes tienen que aprender también con el tiempo hay algo que no cierra porque sería demasiado complejo de mantener demasiado complejo de hacer ¿sí? para lo cual o para ese ejemplo puntual existe una variable un tipo de dato más ajustada a esa necesidad ¿qué es un array? un array es una colección en un array yo voy a tener hago esta descripción y después hacemos la la modificación que trae Hadascript ¿sí? pero en un array esperen que me voy a cambiar de auricular un segundito ¿sí? ahí me puse los que son con cable nunca fallan pero bueno ay Dios lo que salen son auriculares y encima tienen problemas bueno un array es una colección de datos que en principio son del mismo tipo ¿sí? si yo necesito guardar notas de alumnos voy a tener un array por ejemplo de enteros ¿sí? si yo necesito guardar los precios de los productos que yo seleccioné de un carrito de compras voy a tener un array de datos del tipo number con coma por ejemplo ¿sí? ¿cómo yo accedo a esos valores del array a través de un subíndice que no existe digamos físicamente pero que sí existe a nivel de programación entonces yo voy a tener 30 notas en ese array y voy a arrancar a contarlas desde cero la nota cero va a ser una la nota uno va a ser otra la nota dos va a ser otra la nota tres va a ser otra la nota cuatro va a ser otra y así hasta la nota 30 ¿sí? entonces yo podría tener tranquilamente un tipo de dato que me almacene qué sé yo estamos hablando de notas 10 9 10 7 5 2 10 8 ¿sí? ¿cómo voy a seleccionar o acceder a cada una de estas notas a través de un índice que va a arrancar en cero cero 1 2 3 0 me faltó el 2 2 3 4 5 6 7 y así con todas las notas que yo tenga ¿sí? esta fue la idea original de una array ¿sí? que yo guarde datos de un mismo tipo todos los que yo quiera ¿sí? podrían ser 100 podrían ser 300 podrían ser 80 el comportamiento de una array es similar en un lenguaje de programación fuertemente tipado y de tipado no dinámico ¿sí? pero nosotros estamos estudiando javascript javascript que me dice no tenés por qué tener solo valores del mismo tipo podés hacer una mezcla de cosas como vos quieras que va a funcionar igual yo podría tener nombres ¿sí? números resultados booleanos podría tener un nulo ¿sí? podría tener un defining ¿no? porque bueno si le puedo poner un defining no me vamos a meter con eso ahora pero podría tener una ensalada de cosas ¿sí? javascript me dice poné los datos que vos quieras y los vas a acceder de la misma manera Nicolás va a estar en la posición 0 en la 1 va a estar el 9 en la 2 va a estar el true en la 3 va a estar el 7 en la 4 el null en la 5 el 6 en la 5 el 2 en la 6 el 10 y en la 7 el 8 ¿sí? esto vendría a ser un arreglo ¿cómo defino un arreglo en javascript? ¿sí? let no var estamos diciendo ¿no? var frutas ¿sí? y acá le voy a decir entre corchetes ¿sí? Julio está tremendo su micrófono me quedó un susto fijate si tenés si está mal conectado o algo y abrílo porque se escucha un montón de fondo un montón de fondo quedó un susto bárbaro bueno no no te escucho ¿eh? bueno perdón Julio no es de mala onda fijate eso y abrí el micrófono para sonar por ejemplo vamos a poner no sé manzanas este es un ejemplo clásico de W3School peras uvas ¿sí? esto es un array o sea en un solo tipo de datos yo tengo varias cosas y como las accedo a través de un índice ¿sí? que yo voy a imprimir solamente puedo tener tipos de datos enteros no puedo tener una mezcla bárbara pero esto me lo permite javascript ¿sí? me lo permite php esto a java no le va a gustar para nada a .NET no le va a gustar para nada ¿sí? entonces no funciona igual ¿sí? pero yo tranquilamente podría poner un true acá ¿sí? perdón acá adentro los cochetes ¿sí? entonces ¿cuántos datos tiene este array? este arreglo tiene cuatro ¿sí? ¿cómo le imprimo? directamente puedo tirar un console.log ¿sí? el array es o el arreglo toma ¿sí? esto me va a imprimir todo el array no se preocupen por esto porque lo vemos ¿sí? pero quiero que lo sepan y si yo necesito imprimir algún valor en particular entre llaves le voy a decir ¿cuál? el 2 ¿sí? arranca por el 0 0 1 2 este el que está en la línea 37 va a imprimir todo el array y el que está en la línea 38 va a imprimir lo que hay en la posición 2 como arranca de 0 debería imprimir cubas ¿sí? tranqui con esto que lo vemos simplemente menciono los tipos de datos que hay ¿sí? uno importante si quedan 2 más que son simple y big int que la verdad es que no los vamos a utilizar para nada simplemente están sépanlo pero no los vamos a utilizar para nada este que les menciono a continuación es la frutilla al póster ¿sí? el tipo de dato que voy a mencionar es un object ¿sí? ¿qué es un object? es un objeto la explicación de objetos no la vamos a trabajar aún ¿sí? pero un objeto es un tipo de dato complejo en donde yo voy a poder guardar valores y voy a poder crear funciones no se llaman funciones exactamente simplemente para que sepan a lo que me refiero ¿sí? una función es un trozo de código que yo lo voy a utilizar varias veces ¿sí? y tampoco insisto es la palabra funciones no se enojen los que saben mucho de programación simplemente para llevarlo a algo más simplista este tipo de datos va a guardar valores y va a tener esas funciones que van a estar relacionadas con esos valores ¿sí? por ejemplo yo podría crear un objeto persona donde le ponga varios valores a esa persona nombre nombre punto ahí Nicolás ¿sí? edad 43 ¿sí? y no sé es alumno ¿sí? en este caso este objeto solamente está almacenando valores ¿sí? que son nombre edad y es alumno es false ¿sí? este objeto también podría tener funciones y esas funciones podrían ser por ejemplo qué sé yo validar edad y esa función podría ser por ejemplo si es mayor de 18 que me muestre un mensaje que dice está aprobado para seguir y si es menor de 18 que diga es menor de edad no puede seguir pulsando qué sé yo no sé tiro fruta ok esto es lo que ustedes van a trabajar habitualmente con cualquier programa o cualquier aplicación mejor dicho programa parece que estamos hablando del 2000 cualquier aplicación moderna ¿sí? todas las aplicaciones modernas están orientadas a objetos ¿por qué? porque es más sencillo ¿sí? todos los objetos van a tener una combinación una pareja de clave valor ¿sí? esto es importante porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer para finalizar esta cursada ¿sí? nosotros vamos a consumir una API ¿sí? esa API me va a devolver algo ¿sí? me va a devolver un archivo de formato JSON y nosotros ese archivo de formato JSON lo tengo que convertir en un objeto para poder trabajarlo ¿sí? y una vez que yo lo tengo convertido en un objeto voy a tener esta clave que yo voy a decir quiero que me imprimas el nombre y me va a imprimir Nicolás quiero que me imprimas la edad y me va a imprimir para este 13 quiero que me imprimas ese alumno y me va a imprimir 12 ¿sí? pero falta un toque todavía no ya Matías decimos hola buen día Nicolás el tema en que se guardan los datos parece lo que en Python vimos como listas y diccionarios ¿no? en estos dos últimos sí listas y diccionarios ¿sí? son estructuras de datos que están relacionadas con esto que están acá como bien vos los decís pero no es exactamente lo mismo ¿sí? una una lista ¿sí? es como si fuese es medio difícil explicar no porque sea difícil sino porque tenemos que trazar diferencias con los lenguajes de programación ¿sí? te doy este ejemplo para que vos sepas yo acá mencioné un array ¿sí? esto es un arreglo array o arreglo ¿sí? o si son más veteranos como yo esto es un vector ¿sí? o matriz como lo quieran ver ¿sí? depende de los las dimensiones que tengan ¿sí? esos array o esos matrices en otros lenguajes de programación yo tengo que definir previamente la cantidad de elementos que van a tener si van a tener 8 si van a tener 20 si van a tener 15 ¿sí? esa esa frontera que nos dan esos lenguajes de programación es una macana ¿por qué? porque si yo tengo 15 alumnos y tengo que cargar las notas me queda perfecto ¿sí? pero si me entra uno nuevo ya no me sirve más ¿por qué? porque yo necesito guardar 16 y a mí el vector o la matriz en otros lenguajes de programación me dice vos lo definiste de 15 lo lamento ¿sí? ahí aparecen las estructuras de datos más complejas que tienen que ver con por ejemplo una lista ¿sí? una lista es una estructura muy similar a una array o a una matriz solamente que en una lista yo puedo agregar los elementos que yo necesite ¿sí? 8 20 242 o 30 ¿sí? pero un array y un vector no son los mismos pero ¿cuál es el problema que tenemos en javascript? ustedes ya se dieron cuenta por todo lo que yo estoy explicando que javascript es muy flexible es como que agarró todas las estructuras de datos existentes hizo una ensalada pero una ensalada bien hecha ¿eh? no una ensalada de que hizo un lío árbol y dijo ¿para qué vamos a tener 8 cosas diferentes cuando yo te puedo crear una que haga todo lo que hacen las 8 ¿sí? entonces tu analogía es aplicable ¿sí? pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las diferencias entre los distintos lenguajes de programación ¿sí? yo no utilizo demasiado Python ¿sí? por un tema que en el laburo aparte de este no lo utilizo nunca lo utilicé pero no bueno pero lo que no sé es si Python es fuertemente tipado o débilmente tipado si alguno lo sabe me avisa pero eso marcaría la diferencia entre las cosas que nosotros estamos viendo en Javascript y Python ¿sí? pero la analogía aplica por ahí van las cosas igual ¿fuertemente tipado sería que no hay necesidad de declarar variables y eso el tipo de variable eso se requería fuertemente tipado quiere decir que sí lo tengo que hacer o sea que le tengo que declarar entonces es más parecida a Javascript por lo que vimos si Java y Python son bastante parecidos no no el Python es dinámicamente tipado o sea cambia los tipos pero una vez que está establecido un tipo es fuertemente tipado no te permite hacer instrucciones que el tipo no lo permite o sea esa es la gran diferencia con Javascript ok o sea que una vez que yo le definí el tipo ya está me queda para toda la existencia de ese programa me queda el tipo definido podés cambiarlo es dinámico pero si yo tengo una variable entera por ejemplo no la puedo sumar con un string como pasa por ejemplo en Javascript podés cambiar el tipo pero cuando vos tenés un tipo determinado tenés que respetar las reglas de ese tipo ok perfecto bueno José gracias si yo no no manejo mucho Python quizá en algún momento me tenga que poner ahí pero bueno no no tuve la necesidad por ahora en algún momento habrá que hacerlo para ver por lo menos que uno pero bueno sepan las diferencias entre lenguaje y programación que a la hora de trabajar con todas estas cosas hacen la diferencia ¿sí? ahora bien existe el tipo de datos símbol ¿sí? nunca tuve la necesidad de utilizarlo ¿sí? y también existe un tipo de datos en la última versión de Javascript que es el BigInt el BigInt es un tipo de datos que va a almacenar un número entero grande ¿sí? pero muy grande ¿sí? entonces hay ya un tipo específico para yo poder asignar ese número entero ¿por qué? porque hay una correspondencia yo creo que bastante esperable no es lo mismo para la memoria RAM que yo guarde el 88 o el 21 o el 14 que guarde un número que tiene no sé 25 dígitos ¿sí? ¿por qué? porque en definitiva esto está ocupando memoria ¿sí? en estos ejemplos que nosotros estamos haciendo a nosotros nos parece algo completamente no sé si tonto pero indistinto porque si yo creo una variable que me guarde 20 30 dígitos una sola ¿sí? en una computadora común y corriente que nosotros cada uno de nosotros puede tener que va a tener 8 gigas de memoria o 4 ¿sí? hasta 4 también sería lo mismo no va a ser la diferencia no me voy a quedar sin memoria por eso ¿sí? pero bueno si yo tengo que hacer una aplicación donde yo necesite crear variables muy grandes y todas esas variables guarden datos yo no puedo estar creando todo como un big int ¿sí? porque me va a ocupar mucha memoria entonces hay una diferenciación ahora pero bueno nada es simplemente es agregarle una n al final de un número grande para que javascript entienda que es un número que tiene que almacenar un tipo de variable específica ¿sí? pero eso salió con la última versión y vuelvo a lo mismo yo les hablo desde mi experiencia como programador nunca tuve la necesidad de utilizar ese tipo de variables pero es por el tipo de aplicaciones en las cuales yo trabajé que son comerciales no sé cómo se llama el rubro puntual pero nunca trabajé con algo de una fábrica de algún microcontrolador ni de algo científico ni nada por el estilo siempre más apuntadas a la gestión de reglas comerciales ¿sí? está babada pero bueno les digo para que sepan también que existe y por ahí no se lo encuentran tan al de luz otra cosa que nosotros vimos antes de pasar a los condicionales es el prompt el prompt es una manera que yo tengo ¿sí? de capturar algún valor que no entró así como lo estamos haciendo nosotros por consola sino que lo podemos capturar desde ¿cómo se llama? desde una ventanita que a mí me aparece en el navegador ¿sí? entonces sería algo así la montaña un gato perdón no sé si se escucha también de mi pantalla ¿no? sí, sí sí, sí perfectamente ah bueno pues bar no sé ay car bar ¿qué sé yo? no sé ya hasta el momento cuando empiezo a inventar tanto ya no se me aburran más cosas prompt ¿sí? el prompt no sé nombre del perro ¿sí? lo que va a hacer es capturar ¿sí? en esta variable que se llama mascota en lugar de hacerlo nosotros dejar codearlo nosotros porque yo podría hacer esto bar mascota ¿sí? perfecto en lugar de hacer esto ¿sí? esto que estoy haciendo acá es quitarle restarle dinamismo en la aplicación porque siempre va a ser lo mismo ¿sí? en cambio esto que está acá yo cada vez que ejecute esta aplicación podría tener resultados diferentes ¿sí? entonces esto vendría a ser un poco más dinámico ¿sí? si yo le tiro el console punto al log ¿sí? si quería hacerte una consulta con respecto a esto por ejemplo en python uno le puede asignar a lo que ingresa el usuario a través de de un input en la misma línea le podés asignar el tipo de dato o sea un entero un string un booleano ¿se puede hacer lo mismo en JavaScript? si se puede hacer lo mismo ahí lo hacemos con otro que tenga más sentido ahí lo volvemos a hacer pero esto lo que me va a abrir es una pequeña ventanita ¿sí? una pequeña ventanita que me va a pedir el el nombre de la mascota ¿sí? vamos a hacerlo ahora con como decía el compañero con otro tema bueno ¿qué sé yo? la edad ¿sí? va edad vamos a hacerlo primero mal y después bien prompt ¿sí? ¿cuántos años tenés? ¿sí? si yo hago esto ¿sí? vamos a aprovechar también que ya son menos 20 y vamos a hacer un if ¿sí? un único riente y vamos a ver qué pasa acá ¿sí? si yo hago esto yo voy a capturar en una variable que se va a llamar edad cuántos años tengo ¿sí? entonces yo ahora voy a hacer un if ¿sí? no se puede agregar una t al final un if nada más ese if lo que yo quiero es lo que hice la clase pasada que verifique si soy mayor de 18 ¿sí? o si soy menor de 18 ¿sí? entonces le voy a poner un if ¿sí? este if va a tener entre paréntesis una condición ¿sí? una expresión mejor dicho ¿sí? esta expresión recuerden que acá entra en juego el operador igual que el operador igual es un operador de asignación no es un operador de para salvar una expresión ¿sí? entonces yo le voy a decir edad mayor o igual que 18 ¿sí? en este caso como el igual está acompañado de un mayor ¿sí? podría estar acompañado de un menor ¿por qué no? no me genera ningún inconveniente el problema es con la igualación ¿sí? vamos por partes ¿sí? si es mayor o igual que 18 yo quiero que me tire un console.log que diga es mayor de edad ¿sí? si no lo es vemos pero vamos por partes ¿sí? y vamos a ver si esto funciona y vamos a ver por qué voy a levantar esto conmigo online y vi tantas cosas que no sé ni que va a salir acá nombre el perro esto es lo anterior ¿sí? repito y ahora me dice ¿cuántos años tenés? le voy a poner 43 y le voy a dar enter o aceptar ¿sí? me voy a venir acá voy a inspeccionar como yo lo tiré por la consola me dice es mayor de edad ¿sí? esto es algo particular que hace javascript ¿sí? que no lo hace en otros lenguajes de programación esto es una de las bondades que tiene javascript yo le dije que había bondades y había desventajas llámenlo como quieran ¿sí? nosotros en otro lenguaje de programación tenemos un problema adicional que javascript no me lo da que es cuando yo ingreso algo por un prompt o por un input ¿sí? en cualquier lenguaje de programación lo que yo ingrese ahí por más que sea un número el lenguaje ya lo toma directamente como si es un texto ¿sí? a pesar de que yo te ponía un 18 ¿sí? ¿qué hace javascript? javascript me dice lo que ingresaste es un 18 es un número ¿sí? y vos después en la expresión preguntás por un número entonces yo directamente lo que hago es ya sea un string o ya sea que es un número directamente hago la expresión y te la resuelvo no tengo drama me dice yo sé que es un 18 si sea como un string o sea como un número yo lo puedo hacer esta expresión la puedo generar porque vos ingresaste un valor y acá estás preguntando por un valor yo la hago no tengo ningún drama ¿sí? si yo quiero que esta edad que está acá ¿sí? se convierta en un valor numérico lo puedo hacer con una función que ahora se las voy a mostrar si yo acá le tiro un console.log y le digo typeof edad edad ¿sí? tenemos cuántos años tenés el tipo y y después la expresión ¿sí? me vuelvo acá un toque ¿sí? esperen que lo tengo que cerrar porque si no no me aparece todo el prompt como me han puesto Pepito ¿sí? ¿cuántos años tengo? 43 ahora si abro el inspector lo voy a la consola me dice Pepito ¿sí? y el typeof ¿no lo imprimió? ¿o me comió algo? ¿por qué no me imprime el typeof edad? a ver vamos a ponerle algo así vamos 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 primero el nombre del perro ¿no? Pepito 43 ¿sí? enti string ¿por qué no me deja el enti string? a ver vamos a agregarle algo un typeof edad ¿por qué no lo convertí? bueno vamos a hacer una cosa vamos a convertirlo ¿cómo lo convierto? yo recuerden que hablamos al principio que nosotros teníamos varias maneras de convertirlo ¿sí? una de ellas es edad igual number edad esto que estoy haciendo acá parece un chino ¿sí? pero cuando trabajamos con variables que no es algo que nosotros mencionamos nos vamos a encontrar con la necesidad de autorreferenciar la variable ¿sí? que quiere decir que yo voy a encontrarme con casos en donde la misma variable la voy a tener que incrementar uno entonces yo voy a decir que la variable que es igual a la variable más uno o que la variable es igual a la variable más algo ¿sí? eso parece un chino pero es algo muy normal porque es para que no pierda su valor una vez que yo lo asigné a otro ¿sí? ahora vamos a probar ahora nombre de la mascota pepito ¿sí? edad 43 ¿sí? el tipo de dato es string que macana me mandé acá porque si lo convertí a number a ver estoy pensando ¿eh? ¿qué hice? mal vamos a probar par cinta a ver ¿está bien escrito el type off? type off type off sí está bien escrito y nos va a traer entre paréntesis edad no no, no hace falta type off sí, está bien edad vamos a probar el par cinta no sé qué estoy haciendo acá pero bueno llame par cinta edad ahí lo tendría que convertir a un entero vamos a ver pepito 43 par cinta par cinta edad bueno no sé qué estoy haciendo mal ahora después lo reviso porque ya me estoy poniendo nervioso por la hora bueno, nada lo vemos en la clase que viene porque encima esto no lo expliqué ¿sí? esto no es como en Java ¿no? no se pone in ¿esa es la diferencia que tiene? in edad no es como Java haciendo la referencia que es un entero no, no sé pregunto ¿cuándo declaras la variable? edad no, no, no acordate no, eso no acordate que la variable todo acá lo definimos como var no le ponemos el tipo y constante perfecto sí bueno, después lo veo ¿sí? porque nada no sé qué hice mal y tampoco lo quiero confundir acá ¿sí? debe ser una tontería pero bueno bueno vemos algo hice mal bueno si yo acá le quiero preguntar ¿sí? por un si no lo agrego en el segundo bloque ¿sí? es más podemos hacer una cosilla así que esto se puede hacer también esto es algo que salió en la última versión del ECMAScript ¿sí? si yo tuviese una variable ¿sí? que sea nombre y que tenga mi nombre ¿sí? cuando yo imprimo yo puedo hacer lo siguiente ¿sí? lo tengo que hacer con las comillas inclinadas estas que están ahí esto lo vamos a hacer acuérdense porque esto lo necesitamos para consumir de la API ¿sí? estas comillas que me permiten hacer a mí me permiten combinar ¿sí? texto literal con variables de con variables de Javascript ¿sí? entonces yo podría hacer algo así hola ¿sí? acá voy a imprimir mi nombre pero si yo lo pongo así va a salir siempre mi mismo nombre ¿sí? eres o sos mayor si yo hago eso siempre me va a salir lo mismo ¿sí? o sea si yo hago eso y acá pongo que no sos mayor de edad siempre me va a salir lo mismo pero yo quiero que salga lo que está en esta variante entonces yo puedo reemplazar esto ¿sí? pesos abro y cierro llaves ¿sí? fíjense que cambió de color ¿sí? ¿por qué? porque lo que yo escriba acá adentro me lo va a tomar como si fuese una variable y no como si fuese un literal ¿y qué es lo que voy a escribir ahí? este nombre que está ahí ¿sí? fíjense cómo cambió recuerden siempre que el verde oscuro es texto literal y esto es una variable entonces esto lo que está haciendo es una concatenación pero en lugar de agregar el más o la coma va a ir armando toda la expresión yo con las comillas inclinadas a la izquierda ¿sí? tienen un nombre específico pero no me acuerdo ahora con las comillas inclinadas a la izquierda ¿sí? lo puedo lo puedo concatenar todo junto en una misma oración esto es súper piola y es algo muy habitual es más con todo lo que nosotros tenemos que concatenar cuando consumimos una API si lo queremos hacer con la vieja usanza nos vamos a volver medio locos entonces preferible hacerlo así y ya manejarlo así desde ahora entonces yo me vengo acá ¿sí? ahí repito mi nombre no mi edad era 43 ¿sí? es mayor de edad a ver si le pasa esto porque no se actualiza a ver repito estamos mal ahí está ¿sí? no se actualiza ¿sí? hola Nicolás sos mayor de edad ¿ok? bueno fíjense que esto es muy piola ¿sí? lo vamos a utilizar muchísimo profe vos declaraste ahí el nombre Nicolás si no lo querés declarar ¿cómo si no lo querés declarar? ¿si esto lo borro? no, no si no querés declarar Nicolás que el usuario ponga otro nombre eso como con el prompt pongo el prompt ahí en el bar ah, listo exactamente ahí sí el prompt en las en los en el manual que estuvimos leyendo tiene después de las comillas coma y comillas separadas como que le da lugar al ingreso es no entiendo claro así ahí sí eso hace no sé por qué pero leí así eso a ver ¿dónde lo dice eso? en la powerpoint de de la clase 3 las segundas comillas son para poner algo más dentro del prompt pero no sé qué es no sé si estás en el powerpoint nos fijamos a ver para qué es la segunda comilla pero no se falta no hace falta con las primeras fíjate que anda bien o sea vos me decís que tiene doble comilla no sé a ver si hay alguna diferencia este no tiene nada a ver este dice las con las los cuadros de diálogo no, no tengo idea para qué son las ondas como se me fijo no sé ¿alguien sabe? creo que era para que empiece vacío para que empiece vacío ¿cómo para que empiece vacío? sí como que no tenga texto dice ahí en la en la teoría pero vos decís texto acá adentro en el input sí dice eso bueno podrá ser la verdad que no no leí eso bueno nada yo les voy a poner si quieren si tienen ganas ¿no? porque la verdad que no es obligatorio y sé que es una época del año complicada tengo unos ejercicios básicos para hacer sencillísimos ¿sí? si quieren se los se los pongo ¿sí? pero bueno insisto no es algo obligatorio así que se los pongo ahí en el Discord y lo van haciendo y más que nada es para ustedes si no no hace falta ni que me lo manden simplemente como para que tengan una variedad de cosas como para hacer porque resulta medio como se dice medio difícil pensar en ejercicio entonces se los pongo yo aquí en los Aspen si no no pasa nada Martín decimos si la parte de Javascript que se dedica directamente a HTML viste que tiene funciones de poder agregar sacar leer los datos eso está si yo quiero estudiarlo y buscarlo es otra parte de Javascript no es lo que vamos a ver nosotros o sea vos lo que querés hacer es lo que escribí recién lo que dije recién manipular el don buscálo así si querés adelantarte exacto nosotros lo vamos a ver listo gracias nada hasta mañana tenemos tiempo de entregar el trabajo no hasta el viernes hasta el viernes si listo hasta última hora supongo que si no dicen la entrega pero acordate que no manejo el aula yo pero supongo que si hasta las 12 de la noche del 15 tendrás tiempo te recomiendo hacerlo antes por si la página se cae o algo porque a la medianoche por lo general hacen hacen backups y a veces cuando se hacen backups se cae un poco la página entonces no lo hagas a esa hora pero si a la noche se muestra tiene que estar ¿le puede faltar algunas cositas? si o tiene que estar 100% si vos hacelo hasta donde lo tenés y yo te voy a ir avisando lo que lo que falta pero vos subí listo listo me faltaría algunas cositas y bueno esperemos que ya poder poder subir los aguitos